Hola, ¿cómo están? Esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar un delicioso pastel de café sin necesidad de horno. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 litro y medio de leche, de 3 a 4 cucharadas de café, 90 gramos de mantequilla, 200 gramos de galletas semidulces, 150 gramos de cocoa en polvo, 3 sobres de gelatina sin sabor, 200 gramos de azúcar y una chocolatina pequeña. Para empezar vamos a triturar las galletas, yo voy a utilizar estas que son semidulces o también puedes utilizar galletas María, que son las que aparecen aquí. Yo voy a utilizar 2 tacos, que son aproximadamente 200 gramos y las vamos a partir un poco y las vamos a triturar en una procesadora. Si no tienes una de estas, mete tus galletas dentro de una bolsa, aplástalos con algo que sea duro hasta que quede bien polvito. Cuando las tengas así, añádele la cocoa en polvo. Mezcla nuevamente para que se integre todo muy bien. Y lleva esta mezcla a un bol, a donde le vamos a agregar la mantequilla derretida. Mezcla muy bien. Luego vamos a pasar esto a un molde. Este que estoy usando yo es desmontable y tiene 25 centímetros de diámetro, que es siempre grande. Y más o menos este pastel nos va a alcanzar entre 8 a 10 porciones. Ahora con nuestras manos o una espátula vamos a apretar nuestra galleta para formar una base firme. Cuando ya la tengas así lista, la vamos a llevar al refrigerador para que ésta se endurezca. Mientras este tiempo pasa, vamos a hacer el relleno. Para esto vamos a hidratar la gelatina en un poco de agua. Mientras tanto, también vamos a poner a calentar la leche. Cuando la leche ya esté caliente, vamos a colocar una parte dentro de la licuadora. Y vamos a agregarle la gelatina, la cocoa, el café instantáneo y licuamos. Luego vamos a ir agregando el resto de la leche de a pocos y listo. Reservamos un poco de esta mezcla en la licuadora donde vamos a disolver el azúcar. Integramos nuevamente todo y listo. Esta mezcla al haberla licuado ya quedó tibia y ya podemos agregársela al molde. Y para que no se nos vaya a quebrar nuestra base de galleta, vamos a poner una espátula encima de la galleta. Y sobre ella vamos a ir agregando el líquido suavemente. Yo pasé el molde a una bandeja para poderla trasladar a la nevera más fácilmente. Y cuando esta ya endurezca, ya podemos desmoldar. Tú la puedes ya dejar así, pero como yo tenía café en grano, quise decorarla. Las puse a un lado del pastel. Y quise poner un poco de azúcar glas encima para darle más dulzor al pastel. Pero como esta está húmeda, a los segundos la absorbe y no se ve a simple vista. Tomé una chocolatina blanca y la derretí y la decorí, haciendo unas líneas con ella. Y listo, así nos quedó. La verdad queda muy rica, queda húmeda y con un rico sabor a café. Espero les haya gustado muchísimo este video. Me regalen un like y se suscriban a este canal para ver más recetas. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!